Si te sienten más cómoda dejándola, también puede ser como ustedes quieran. ¿Cómo, Pilar? ¿Perdón? ¿Está entrando la gente ahora ya? Claro, claro. La dejas ahí, te sientes más cómoda así. Bájala un segundo, Gabriela, por favor. ¿Está entrando la gente ahora? Te pido si puedes. Exacto. Vamos a esperar, está entrando la gente, vamos a darle la bienvenida a todas las personas que vienen ingresando. Muy bien, buenas tardes, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a este programa de ciclo de actualidad económica en las elecciones presidenciales de mil veintiuno. Ustedes, como ustedes saben, la universidad históricamente ha tenido participación y vitrina para lo que son las distintas propuestas y estamos como país enfrentando en este momento momentos muy cruciales en muchos aspectos. Y uno de ellos es la elección presidencial que está próxima a comenzar. Soy Mauro Lombardi, el decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Utla. Quisiera saludar a las autoridades que nos acompañan, partiendo con nuestra rectora Pilar Romaguera, quien para comenzar este primer esta primera parte de este evento va a entregar un saludo inicial. Rectora, usted con la palabra. Gracias, Mauro. Muy buenas tardes. Nuestra universidad desea darles la bienvenida a este primer encuentro de esta edición especial del ciclo de actualidad económica que realiza la Facultad de Ingeniería y Negocios, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Comunicaciones. Estamos realmente orgullosos de convocar a nuestra comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a este ciclo que, cumpliendo con nuestro sello de responsabilidad ciudadana, busca desarrollar espacios de encuentro y diálogo en torno a las principales propuestas de las candidaturas a la presidencia de la república en materia económica. Así, a partir de hoy y durante los miércoles siguientes, tendremos la oportunidad de conocer y también de preguntar directamente sobre las propuestas programáticas a asesores de los candidatos en esta materia. Por cierto, la economía es siempre un área fundamental en todo programa de gobierno. Y por tanto, las políticas que se proponen a nivel microeconómico y macroeconómico, la forma en que se financiarán los programas sectoriales comprometidos en las campañas, son de interés público. Por esta razón, términos o expresiones propias de la disciplina económica, como los factores determinantes del crecimiento, la estructura y la carga tributaria, la deuda pública, el equilibrio fiscal, el desempleo y por supuesto la inflación, se hacen más frecuentes en los medios y redes sociales, generando interés de la opinión pública. Y ello además, en cierto sentido, es una buena noticia para nosotros como universidad, que consideramos que estos son temas relevantes, serios, que comprometen el desarrollo de nuestro país, y por tanto, estar informado sobre ello, es trascendental para una democracia participativa. En la medida que conceptos técnicos se comprenden mejor en su aplicación cotidiana, las propuestas llegan de manera más clara a la ciudadanía, y las políticas públicas debieran ser mejor comprendidas, y por lo tanto, esperamos también mejor implementadas. Este espacio busca justamente eso, contribuir al ejercicio de una ciudadanía libre, responsable e informada, a través de la generación de espacios de diálogos plurales y rigurosos en su contenido, que ojalá contribuyan no sólo a la toma de decisión de los electores, sino también a la promoción de un diálogo respetuoso y de amistad cívica, que permita que luego la convivencia democrática facilite los acuerdos y la implementación de políticas públicas que promuevan un desarrollo sostenible para Chile. Esta iniciativa no sería posible sin la gran disposición que han manifestado los equipos programáticos de los candidatos, y en particular sus representantes en este ciclo de conversaciones. En esta oportunidad agradecemos a la economista Gabriela Clivio, asesora del candidato presidencial Sebastián Sichel, por acompañarnos en este primer encuentro, y por presentarnos las propuestas principales de de su programa, las propuestas económicas principales de su programa. También agradecemos a los decanos de la Facultad de Ingeniería y Negocio, Gonzalo Isla, y de la Facultad de Comunicación y de Arte, Mauro Lombardi, por haber impulsado y participado directamente en esta iniciativa. Ellos serán los entrevistadores de este ciclo. Y finalmente agradecemos a todos quienes están conectados hoy, y les invitamos a participar también en nuestros próximos encuentros. Esperamos que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora. Gracias por ese saludo, y destacar, destacar justamente el hecho sobre estas conversaciones que permiten tener una ciudadanía más informada en eventos tan relevantes como son los aspectos económicos de los programas de gobierno, en el día de hoy, en particular con el del candidato Sebastián Sichel. Quisiera aprovechar de presentar también a, ya lo mencionó nuestra rectora, Gonzalo Islas, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UDLA, que nos va a presentar a nuestra invitada en el día de hoy. Gonzalo. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias, Gabriela, por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos, todas y todos, el inicio de este ciclo, en el cual durante todo el mes de octubre tendremos a distintos invitados, representantes de las principales candidaturas presidenciales. Y es hoy día para mí, con honor y un agrado, presentar a Gabriela, ¿cierto? Gabriela Klee, integrante del equipo económico de Sebastián Sichel. Ella es magistra de finanzas en el SLS School, es economista, es también, ¿cierto? CFA, una certificación muy importante en el área de finanzas que pocas personas en Chile tienen. Es profesora universitaria, ¿cierto? Y ha trabajado en temas financieros, con honor de bolsa, tiene una extensa experiencia, y desde hace algunos meses participa activamente en la candidatura de Sebastián Sichel. Así que, Gabriela, bienvenida a la Universidad de las Américas, y queda la pantalla a tu disposición. Muchísimas gracias. Yo voy a compartir mi pantalla, pero antes quiero partir agradeciéndoles y diciéndoles, bueno, en primer lugar le quiero agradecer a Pilar, para mí es un honor estar acá. Además, digo, en mi calidad de docentes, para mí es verdaderamente la labor que cumple en la universidad, en temas de, no solamente formativos, sino además informativos, es algo que verdaderamente moldea generaciones, digamos, y por eso para mí es tan importante, y estoy tan agradecida de que me hayan invitado a este foro. Me siento muy honrada, además. Y bueno, quiero agradecerte a ti, Gonzalo, como decano de la escuela, y a Mauro también, que es un lujo que me vayan a entrevistar. ¡Piedad! Pero bueno, espero que hice una pequeña presentación, más que nada para contarles un poco, para articular el relato, pero básicamente el grueso va a ser las preguntas que ustedes me van a hacer. Entonces ahora espero que me escuchen bien, me puse los audífonos, porque mis alumnos siempre se quejan de que no me escuchan bien cuando no me pongo audífonos, así que me puse unos audífonos para que me escuchen bien. Y bueno, básicamente lo que quiero contarles es un poco la historia en la cual nos encontramos, la verdad, más allá de las propuestas que tenemos nosotros, que las quiero como resumir, digamos, en tener más mercado y mejor estado, quiero contar qué nos ha sucedido un poco en estas últimas décadas, y cuál es el problema al cual nos enfrentamos, cuál fue el diagnóstico que nosotros hicimos, y a raíz de este diagnóstico es que nosotros elaboramos las propuestas económicas del programa de gobierno de Sebastián Zichen. Nosotros podemos decir que en Chile nos encontramos en la primera economía de Sudamérica que fue admitida al selecto grupo de la OCDE, es una economía que siempre ha sido reconocida como muy amistosa para la inversión extranjera, parte de esta inversión extranjera es lo que ha permitido el desarrollo de la gran minería, y este es un país donde el 10% del PIB es consecuencia directa de la minería y un 20% de los encadenamientos productivos asociados a la minería. Lo que vivimos en las últimas tres décadas, yo todavía me acuerdo cuando llegué a Chile, por supuesto que tenía un año, ¿no? Pero cuando llegué tenía 24 años, y llegué a un Chile muy distinto del que es hoy en día, hace 26 años, llegué a un Chile muy distinto, y sí puedo ver lo que ha sido la reducción de la pobreza en las últimas tres décadas, lo positivo que han sido las diferentes reformas que se fueron instaurando gradualmente, que fueron consiguiendo que una economía pequeña sea tan importante en el contexto y en el concierto internacional, y esto fue posible a través de una inserción internacional con muchos acuerdos bilaterales, y básicamente, más allá del crecimiento, que para muchos pareciera ser un fin en sí mismo, pero no lo es, lo que es es un medio para lograr un fin, y uno de esos fines que permitió el crecimiento fue justamente la reducción de la pobreza desde niveles cercanos al 40% de la población, hasta un 9% en el año 2017. Es cierto que hoy en día, a raíz de la crisis del COVID, de la pandemia, la pobreza ha vuelto a instalarse sobre los dos sobre los dos dígitos, que es sin duda lo más dramático que ha sucedido, no solamente no me gusta mirar las cifras solo en términos de país, me gusta mirar las cifras en términos de personas, y en términos de familia, y ese ha sido el verdadero impacto. Más allá de la reducción de la pobreza, que permitió el crecimiento económico de las últimas tres décadas, el país fue testigo de un aumento súper importante de la clase media, que logró, alcanzó al 65% de los chilenos, frente al 24% del año 1990, pero a pesar de eso, en este país, en Chile, subsisten importantes niveles de desigualdad. Entonces, nosotros, las propuestas económicas que elaboramos, básicamente, están enfocadas, uno cuando tiene una propuesta, es como un médico, cuando uno le da un medicamento o un tratamiento, lo que busca es aliviar, o sanar, o aliviar los síntomas de una enfermedad, pero básicamente, lo que uno sabe, lo que es una enfermedad crónica, uno busca la cura de esta enfermedad, y lo que nosotros detectamos como principal problema es la desigualdad, y todo el programa económico está articulado en función de cómo disminuir la desigualdad. Y por eso es, en este contexto de disminución de la desigualdad, es que proponemos ciertos cambios a nivel tributario, es que proponemos ciertas mejoras a nivel de cómo recuperar, cómo mejorar la productividad, tema en el cual estamos estancados, cómo poner, por ejemplo, impuestos verdes para enfrentar el tema de la sostenibilidad y del cambio climático. Entonces, ninguna de las reformas económicas es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr este fin. Bueno, como les contaba, venimos de una historia de un sólido crecimiento económico, que a pesar de eso, entre los años 2014 y 2017 se desaceleró, la economía entre estos cuatro años, 2014 y 2017 creció apenas un 1,7%. Este frenazo, digamos, este menor crecimiento, que no es una contracción, digamos, porque igual seguimos creciendo por un ritmo muy bajito, este crecimiento de 1,7% como país no nos sirve para alcanzar el estatus de economía desarrollada, para que lo tengamos presente hoy en día algunas cifras que uno tiene que relacionar, digamos. Nosotros tenemos un PIB per cápita de 23 mil dólares anuales. El promedio de la OCDE, este grupo selecto de países del cual formamos parte, tiene un PIB per cápita de 46 mil dólares anuales. O sea, nosotros estamos dentro del grupo de la OCDE, que es un grupo que presenta bastantes disparidades, pero nos queda mucho por mejorar, digamos, si queremos tener no solamente un producto per cápita similar al de la OCDE, un estándar de vida para la mayor parte de la población, similar a lo que se vive en los países de la OCDE. Otro tema que también es importante y que vale la pena mencionar es que igual se fue instaurando en los últimos años una concepción, desde mi punto de vista errada, de que en el fondo las reformas graduales y consensuadas que se hicieron fueron un fracaso, lo cual queda claro que no fueron un fracaso porque permitieron no solamente el surgimiento de una clase media súper importante, sino además la reducción muy notoria de niveles de pobreza. Y con esto, con el tema de la reducción de los niveles de pobreza viene además otra serie de indicadores que no estoy mencionando ahora, digo, desde el aumento de la esperanza de vida al nacer, la reducción de la mortalidad infantil, digamos, la mejora en las condiciones sanitarias, digo, hay muchos indicadores con los cuales nosotros podemos medir el avance que hemos tenido, ¿ya? Desde mi punto de vista, cuando nosotros hablamos de desigualdad, un indicador que por lo general se mira es el índice de GIMI. Donde en el fondo nosotros vemos que igual termina, sigue habiendo una concentración importante a nivel de este indicador y que de alguna forma nos muestra cuál es el problema que tenemos que solucionar, ¿ya? O cuál sería en orden de prioridades uno de los problemas que nos tenemos que abocar, digamos, también podríamos decir que un problema, un punto de referencia que no podemos perder es el tema de la sostenibilidad fiscal, otro tema que no podemos perder es el que es necesario retomar la senda de crecimiento económico, tenemos que volver a mejorar temas de productividad, donde estamos al debe, pero hay un tema, digamos, que subsiste y que no hemos logrado mejorar, que tiene que ver con la desigualdad y también tenemos temas no menores en cuanto a género, que tienen que ver no solamente con brechas salariales, sino con diferencias en tasas de ocupación. Por ejemplo, acá yo les mostraba que hice una comparación 2013, 2015, 2017, de cómo ha ido evolucionando la tasa de ocupación masculina y femenina, cómo sigue habiendo brechas, no solamente a nivel de ocupación, sino además también a nivel de ingreso, ¿ya? Bueno, como todos saben, en el 2019 fue un año complicado en el último trimestre del año, a lo cual se sumó la crisis del coronavirus. Chile básicamente, gracias a la prudencia económica o a la austeridad fiscal que tuvo durante varios años, fue capaz de poner en práctica una política fiscal extremadamente expansiva, con crecimientos de gastos públicos muy importantes, y a su vez el Banco Central también hizo su trabajo por el lado de la política monetaria. Pero bueno, ahora nos encontramos con los desafíos de qué va a pasar hacia adelante. O sea, qué programa económico vamos a poner en marcha para hacer frente a solucionar los problemas que queremos solucionar, haciéndonos cargo también de que las finanzas públicas tienen que mantener su sostenibilidad, que los porcentajes de deuda sobre PIB tienen que mantenerse dentro de determinados márgenes y que además queremos reducir la desigualdad, ¿ya? Entonces nosotros, cuando pensamos en cuál va a ser la prioridad, la prioridad es retomar el camino o tomar el camino de un desarrollo inclusivo y básicamente tener un plan social cuyo principal eje son las transferencias directas. ¿Y por qué nos enfocamos en las transferencias directas? Porque la evidencia empírica o la experiencia internacional nos ha mostrado que, y bueno, y la propia experiencia nuestra también nos ha mostrado, el crecimiento no es suficiente para disminuir la desigualdad. Entonces, como sabemos que el crecimiento no es suficiente, ayuda va en esa dirección, pero no es suficiente, la herramienta pública que ha demostrado ser la mejor, digamos, para la reducción de la desigualdad son las transferencias directas. Entonces nosotros, considerando además que es súper importante lograr una cohesión social que hoy en día no tenemos, es que hablamos de que, si bien tenemos desafíos de mediano y largo plazo, como son, por ejemplo, las mejoras en la educación, el tema del apoyo al entendimiento o el generar empleos dignos, estas son reformas que pueden llevar muchos años, por ejemplo, la reforma de la educación, empezamos una reforma de la educación hoy, yo sé que este no es un tema 100% económico, digamos, pero empezamos una reforma de la educación hoy, y van a pasar muchos años para que nosotros veamos finalmente el efecto. Entonces nosotros decimos ya, ok, tenemos reformas de mediano y largo plazo, como pueden ser estas, o que van a rendir frutos en el mediano y largo plazo, pero también tenemos que hacernos cargo de lo que es urgente. Y la forma de hacernos cargo de lo que es urgente es esta propuesta de transferencias, que parte de estas transferencias van a estar financiadas con lo que recaudemos de impuesto para reducir la desigualdad de una manera más rápida. Entonces nuestras cuatro propuestas principales son básicamente transformar el Estado para hacerlo más eficaz y eficiente, el tamaño del Estado hoy no es menor, sin embargo, hay muchos programas, por ejemplo, que ponen en práctica el Estado, que ha puesto en marcha el Estado que no tienen una buena evaluación, por lo tanto ahí nosotros podríamos pensar que hay un gran espacio de mejora. El segundo pilar es crear una protección, una red de protección social con más y mejores transferencias para la clase media y los sectores vulnerables. El tercer pilar es expandir y mejorar la base económica a través del fomento del emprendimiento. Y el cuarto pilar es la sustentabilidad y avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Quiero hacer igual la acotación de que en el fondo, cuando hay una crisis económica, por lo general, hay mucha más gente que en momentos normales que quiere emprender. Pero siempre va a haber un porcentaje de gente que quiere emprender. Y el Estado lo que tiene que hacer es apoyar esta actividad y este emprendimiento. No sé, yo sé que me he pasado de, estoy bien con el tiempo que tenía, quiero respetar el tiempo, entonces no sé si quieren pasar a las preguntas, y de última si hay preguntas que yo ya tengo respondidas acá, porque lo hice como una presentación de preguntas y respuestas, también la puedo proyectar. Pero lo hago como ustedes me digan. No suelo ser tan obediente, ¿eh? Te agradecemos de todas maneras la presentación. Yo creo que podemos pasar a las preguntas y respuestas. Por supuesto. Y también invitar a la gente a participar, a las personas que están hoy día conectadas con nosotros. Hay un mail que es cenriques s arroba utla punto cl, donde ustedes pueden enviar sus preguntas, cenriques s, donde pueden enviar sus preguntas, y se van a ir tomando en consideración. ¿Te parece si podemos abrir inmediatamente la conversación? Y le voy a dar a Gonzalo para que comience con las preguntas y la conversación de lo que va a ser este proyecto, esta propuesta de materia económica del candidato Sebastián Sichel. Gonzalo. Gabriela, la primera pregunta creo que es esperable, dado lo que ha sido la discusión de los últimos días, ¿cierto? Y es en relación al sistema de pensión. En el programa de Sebastián Sichel hay algunas propuestas en relación a eso. Y la pregunta es, bueno, si nos puedes contar un poco acerca de esas propuestas. Y al mismo tiempo, ¿cómo están pensando ustedes, o han llegado a pensar en este, ¿cómo van a ser compatibles esas propuestas con lo que ha sido el retiro masivo de fondos en el último año y medio? ¿Y hasta dónde lo que en el momento se puede pensar sigue siendo viable ahora? A ver, me estoy poniendo vieja, entonces no me acuerdo todas las cosas que me preguntaste. Pero la primera cosa que me preguntaste, no, la primera pregunta tiene que ver con lo que estamos pensando en términos de pensiones. En simple, nosotros en términos de pensiones pensamos que tiene que haber una pensión básica universal, y que sobre esa pensión básica universal que será provista por el Estado, básicamente, además de esto, lo que queremos hacer es reforzar el ahorro para las pensiones. Porque es cierto que en el fondo el ahorro para las pensiones es bajo hoy en día. En parte también esto está ligado con lo que yo hablaba al principio de mi presentación. Cuando el sistema actual de pensiones, este sistema de ahorro en la cuenta personal, de la capitalización, en lugar de un beneficio definido, cuando este sistema se articuló, se pensó, se instauró, la esperanza de vida era mucho más corta. Y se determinó que en ese minuto se ahorraba un 10%. Varios años después nos encontramos en una situación, 40 años después, en una situación en la cual lo que está sucediendo es que el monto de la cotización, del aporte personal a la cuenta de ahorro individual, sigue siendo el 10%, y sin embargo la esperanza de vida al nacer, o de acuerdo a lo que hemos visto que ha sucedido, digo, se ha extendido entre 15 o 20 años. Con lo cual, esto es en el fondo una de las grandes, por decirlo de alguna forma, causantes del deterioro que ha habido en los montos percibidos por pensiones. Entonces, en el entendido de que el monto que se ahorra es muy bajo, además de la pensión básica universal, que proveería, que pensamos y que lo calculamos como que lo provee el Estado, lo que tenemos además es un aumento de 6% a la cuenta de cotización individual de cargo del empleador. O sea, se verían los dos temas simultáneamente, ¿no? Un aporte por parte del Estado y un aumento del ahorro por parte de cada uno a la cuenta de ahorro individual con cargo al empleador. Ahora, igual, digamos, tenemos propuestas adicionales que en el fondo tienen que ver con seguros para que sea equitativo, digamos, y por temas de longevidad, pero la propuesta fundamental es esta, asegurar el derecho a la propiedad sobre los montos ahorrados en las cuentas individuales, fortalecer el ahorro a la cuenta individual, pero sí contar con un componente de solidaridad por parte del Estado. Perdona, Gabriela, en ese punto, dentro de las propuestas que hace el candidato Sichel, está la posibilidad de que los cotizantes puedan elegir entre una AFP con lucro, una AFP sin lucro y una AFP estatal. Ese es un tema interesante, digamos. Lo primero, valga la obviedad, digamos, se propone crear una AFP estatal, entonces. Exacto. Bueno, no sé si el nombre es AFP, digamos, pero sí un ente que maneje los activos que están en las cuentas individuales de las personas. En el entendido de que queremos darle, el objetivo es darle a los cotizantes la mayor libertad posible para decidir ellos dónde quieren o quién quieren que sea el ente que administre sus ahorros. Entonces, sí, ese es un tema que no tiene que ver con la forma en cómo está constituido el ahorro para la pensión futura, sino que tiene que ver con quién va a ser el ente que va a cautelar estos ahorros que están en las cuentas individuales. Y sin duda que eso es un gran cambio, porque como tú me decías, Mauro, en el fondo, ahora ya vamos a tener, digo, entes privados, entes estatales, y también vamos a tener quizás, no sé, operadores nuevos que deciden entrar al mercado para administrar las cuentas, ¿no? Nosotros también pensamos con Tetú que tiene que cambiar el esquema de las comisiones, digamos, que son más como temas, digamos, de ajuste a una gran propuesta que tiene como eje central el aporte del Estado a una pensión básica universal y el fortalecer el ahorro individual. Pero, por ejemplo, esas AFP sin fines de lucro, ¿cómo serían esas AFP? ¿Serían corporaciones? ¿Cómo serían? Sí, sí, estamos pensando en eso, estamos pensando en diferentes organismos, más que nada, digamos, porque para satisfacer los diferentes intereses de los cotizantes, hay cotizantes que van a preferir que sus ahorros estén manejados e invertidos por un ente estatal, es una posibilidad que hoy en día no existe, y la idea era contemplar esa posibilidad también dentro de la reforma. Perfecto, Gonzalo. Y volviendo a la segunda parte de la pregunta, la práctica de hoy en día, la que tenemos es una gran cantidad de reformas... ¿Te escuchamos un poquito mal, Gonzalo? Sí, yo también escucho como que viene y va, viene y va. Me voy a acercar más, a ver si se escucha mejor. Hoy día hay una cantidad importante de personas cuyos saldos se han reducido mucho con efecto de los retiros y probablemente se van a seguir reduciendo si es que se aprueba un cuarto retiro. ¿Hay alguna medida pensada especial para ese grupo de personas? ¿Cómo se vuelve a reconstruir ese stock de ahorro que se ha ido perdiendo en el último año y medio? ¿O se espera que se reconstruya simplemente a partir de esta mayor tasa de cotización? Bueno, no, yo creo que en el fondo son dos cosas distintas, Gonzalo, porque la tasa de cotización adicional va a ir, o sea, va a ir a las cuentas de cada uno, digamos. Tenemos que pensar en que en realidad hoy en día hay cerca de 5 millones de personas que no tienen ahorro para la pensión, ¿ya? Y dado eso, el Estado va a tener que, o sea, el Estado en el fondo va a ser quien financie esta pensión básica universal, digamos. Digamos, el stock como tal, lo que se ha sacado y se ha retirado del sistema, digo, va a pasar tiempo para que se recupere como tal, digamos. Pero lo que tenemos que pensar es en el fondo, en lo primero que es la necesidad de flujo para quien se tiene que pensionar. Y esa necesidad va a ser cubierta por el Estado por la pensión básica universal. Ahora, es súper importante retomar el crecimiento y básicamente se necesitará hacer las transferencias que sean necesarias, digamos, para poder pagar, digamos, los flujos que hoy en día no van a estar disponibles. A tu pregunta del tema de los retiros, básicamente el daño que se le ha hecho al sistema previsional como tal es muy importante. Entonces, verdaderamente lo que pasa es que en el fondo una cosa es cuando nosotros hablamos de lo que es bueno desde el punto de vista económico y en el fondo se da la contradicción de que hubo, de alguna forma estamos preocupados porque mejoren las pensiones y los retiros lo que han hecho es ir en la dirección contraria. Entonces, estamos viviendo esa contradicción donde nos damos cuenta que existe un problema y el problema es que se necesita mejorar las pensiones y los retiros han ido en la dirección contraria. Gabriela, hoy día el sueldo mínimo está en 337 mil y tantos pesos de distracción, ¿no? Según el candidato, ¿cuánto debería ser el sueldo mínimo en Chile? ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? Porque es un tema que le importa a mucha gente. Imagino que sí, obvio, por supuesto. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la mirada que tiene el programa de gobierno respecto a cuánto debería ser el salario mínimo? La verdad que en el fondo nosotros, Mauro, no hemos hablado de un tema de salario mínimo porque eso es algo que está fuera de lo que es el ámbito del candidato. No es el candidato quien pisa el salario mínimo. Lo que sí tenemos claro es que es necesario ayudar a las familias que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y por eso es que, por ejemplo, una de las medidas que desde mi punto de vista es muy interesante es el tema de la devolución de lo que se paga de IVA por concepto de medicamentos y de alimentos a los hogares más vulnerables. Porque en eso sí es algo que podemos proponer y que podemos llevar a la práctica. Entonces, la idea es que hay cosas que nosotros no podemos... no son de resorte nuestro, pero lo que sí es de resorte nuestro es hacernos cargo de cómo mejorar la situación de las familias más vulnerables. Y la realidad es que esta es una medida súper interesante, digamos. Se ha planteado que por qué en lugar de hacer transferencias directas con el tema del IVA, por ejemplo, de los medicamentos y de los alimentos, no existe una tasa de IVA diferenciada. Y la realidad es que no hay forma de asegurarnos, si instaláramos, si se instaurara esta diferencia de tasa de IVA, no hay forma de asegurarnos que este menor IVA llegue a los hogares que más lo necesitan. En cambio, con la transferencia sí nos hacemos cargo de ese tema y sí nos aseguramos que las transferencias lleguen verdaderamente al bolsillo de quien más lo necesita. Y a mí me parece una medida muy focalizada, que en este minuto es lo que se necesita, en medidas muy focalizadas, al revés del IFE, digamos, que hoy en día es una medida todo lo contrario a ser focalizado y significa, de alguna forma, comprarnos un problema futuro o medianamente futuro de inflación. Las transferencias están pensadas para ser muy focalizadas, sobre todo en el tema de la evolución del IVA y el gasto de medicamentos. ¿Gonzalo? Entrando, dado que ya estamos hablando del IVA, entrando también al tema tributario propiamente tal, esto por una parte, la evolución del IVA en el margen significa menor recaudación, por otro lado, las medidas como la pensión básica universal implican mayor gasto y eso implica una necesidad de mayor recaudación. ¿Cuáles son los mecanismos en los cuales ustedes están pensando para lograr financiar estas propuestas, como por ejemplo la pensión básica universal? Bueno, a ver, nosotros sacamos la cuenta de que en realidad el programa económico que nosotros proponemos, las transferencias y otros temas más, implica un costo cercano al 2,5% del PIB. Estamos hablando más o menos de 7.500 millones, una cifra que es muy difícil de conceptualizar. Pero lo que sí proponemos es de alguna forma un aumento, o sea, esto sería en régimen, ¿no? Año a año. Por lo tanto tenemos que pensar cómo financiamos esto. Lo normal sería, lo normal sería no, lo correcto, mejor dicho, me corrijo, lo correcto es que lo que es un gasto permanente sea financiado con un ingreso permanente. Entonces, extraordinariamente uno podría pensar si hay alguna partida extraordinaria, como fueron las ayudas que se dieron, digamos, como consecuencia de la pandemia, uno puede pensar en recurrir a los fondos soberanos o en emitir deuda, pero son situaciones extraordinarias. Lo que es cotidiano, lo que es recurrente, tiene que ser financiado con un ingreso recurrente. Entonces lo que nosotros pensamos es implementar ciertas medidas que nos permitan aumentar la carga tributaria actual hasta un 3%, pero ese 3% se va a ir dando gradualmente en los próximos 8 años, que básicamente son dos gobiernos, ¿no? Entonces, claro, puede ser que en el corto plazo igual haya que emitir algo de deuda, igual haya que recurrir a algún fondo soberano, porque el aumento de la carga tributaria va a ser de manera gradual. Hoy en día, nosotros, para tenerlo, para ponerlo en contexto, hoy en día nosotros, Chile, tiene una recaudación sobre el PIB cercana al 20%. Si lo comparamos con los países de la OCDE, cuando tenían el mismo nivel de ingreso per cápita que Chile, estamos un 3% por debajo. Pero la razón por la cual buscamos esta alza gradual de la recaudación sobre el PIB de 3 puntos, no es para igualarnos a la OCDE per se, digamos, sino porque necesitamos financiar este programa de transferencias y de cambios que queremos poner en funcionamiento. ¿Cómo pensamos aumentar la recaudación? Por ejemplo, ese es uno de los temas. Sí, me imagino. Bueno, creo que la primera medida, o sea, la primera forma que nos va a posibilitar aumentar la recaudación es que retomemos un ritmo de crecimiento económico, ¿no es verdad? Hoy en día, yo sé que el año 2021, si sacamos la foto, tenemos un crecimiento espectacular. Pero ese crecimiento espectacular es consecuencia de una baja base de comparación, o sea, no es real, ¿no? O sea, sí, es real, pero está muy influido por una baja base de comparación. Entonces nosotros pensamos que parte de la recaudación adicional, parte de la recaudación que necesitamos para financiar las transferencias va a venir de una recuperación del crecimiento y para eso tenemos ciertas medidas que hemos trabajado en cómo mejorar la productividad de inmediato y de mediano y de largo plazo, y la educación sin duda es una de esas. Pensamos tener una... Hay un punto muy importante que tiene que ver con la reducción de la evasión, que para que tengamos una idea, la evasión hoy en día en Chile se ubica cerca del 4,7% del PIB. Y en los países de la OCDE, en promedio, está en 3,1% del PIB. Con lo cual, si nosotros hacemos el tremendo esfuerzo y logramos igualarnos a la OCDE, tenemos un 1,6% del PIB recurrente de ingreso, porque en el fondo controlamos evasión, siendo que además la evasión es tremendamente regresiva, digamos, porque quienes evaden, por lo general, está asociado a ingresos más altos. Entonces, primero tenemos el crecimiento, segundo tenemos el control de la evasión, que no es menor. En tercer lugar, tenemos la eliminación de ciertas exenciones que hoy en día ya no se justifican, y eso también es importante. Tenemos y consideramos incluir ciertos impuestos que son nuevos, pero que no están incluidos por el hecho de aumentar la recaudación, sino para desincentivar ciertas conductas. Como es, por ejemplo, los impuestos a las sustancias contaminantes, al CO2, el tema de lo que pasa entre el impuesto específico al diésel y el impuesto específico a la gasolina, porque lo que queremos ahí no es que buscamos recaudar más, sino desincentivar ciertas conductas. Y por último... A los alimentos dañinos también estaba... También, también, también. Entendiendo eso como las golosinas, o los alimentos en casa, ¿no? Sí, para mí es terrible, porque a mí me gustan todas esas cosas que tienen como tres o cuatro sesos negros, que son altos en calorías, altos en grasa, altos en azúcar, pero... Todos los hechos. Claro, todos los hechos, pero sí, pero sí, digamos. Pero justamente porque igual, haciéndonos cargo del problema de obesidad que tiene el país, sobre todo en lo que tiene que ver con obesidad infantil. Y por último, que no alcance a decirlo, también proponemos una modificación del impuesto que se llama específico a la minería, digamos, para movernos hacia un impuesto al royalty, que no se trate para nada de un impuesto al valorem, pero sí un impuesto que se cobre o que se recaude sobre el margen operacional minero. ¿Qué pasa? Hay un tema... El próximo gobierno va a tener una misión difícil, porque, particularmente en el manejo económico, el superávit estructural de Chile siempre fue históricamente un 1%, pero con todas las medidas pandémicas y todo lo que había, sin lugar a dudas eso se va a incrementar de manera importante. Entonces, por una parte, el gobierno que tome va a tener una doble situación. Por una parte va a tener que recuperar ese superávit estructural original, pero por el otro se está enfrentando a más demandas. ¿Cómo tienen pensado manejar el superávit estructural y cómo pretenden hacerle frente, desde el punto de vista político, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, a las mayores demandas de la ciudadanía? Bueno, en parte las mayores demandas está contemplado, porque si tú te fijás, nosotros estamos pensando que el programa va a costar en régimen 2,5% del PIB, y si nosotros les ponemos 2,5% del PIB son 7.500 millones, y si nosotros sacamos la cuenta, bueno, no, si sacamos la cuenta no, cuando hicimos la cuenta transferencia por transferencia, por ejemplo, sumaban 5.500 millones. Con lo cual ahí nosotros sabemos que hay un margen que podemos utilizar o que buscamos utilizar básicamente para hacer frente a estas mayores demandas. De todas formas, yo quiero decir, y me gustaría, si puedo, como pasar un mensaje, y que en el fondo tenemos que pensar que estar a cargo de un país, estar a cargo de un país no es solamente las decisiones de corto plazo, o sea, tiene que haber un balance entre lo que es la generación presente y la generación futura. Entonces, en ese sentido, es súper importante prestar atención a lo que es la dinámica de la sostenibilidad de la deuda. Hoy en día, Chile tiene una deuda sobre el PIB algo superior al 30%, y en el fondo, esto es algo, la deuda no puede seguir creciendo, el endeudamiento no puede seguir creciendo al ritmo que ha crecido en el último tiempo. Es cierto que ha crecido para hacer frente a una pandemia, pero nosotros tenemos que volver a la responsabilidad fiscal que tuvimos durante mucho tiempo. Porque en el fondo, el abandonar esa responsabilidad fiscal implica en que el día de hoy o mañana las tasas de interés van a subir, entonces implica que va a haber una mayor inflación, y todos nos vamos a ver... Ya están subiendo las tasas de... Correcto, y todos nos vamos a ver afectados, y creo que hay muchas cosas en las cuales puede haber matices, pero hay algo en lo cual estamos todos de acuerdo, y es que la inflación puede ser perfectamente vista como un impuesto tremendamente regresivo. Porque en el fondo, a quien más puede ahorrar, quizás le afecta menos la inflación, pero al que no tiene otra alternativa más que gastar todo su ingreso porque lo necesita, es donde más ve disminuido su... ...consecuencia de la inflación. Entonces, es súper importante volver a la senda o retomar la senda de la sostenibilidad fiscal. Sí, antes de continuar con la pregunta de Gonzalo, seguimos invitando a la gente a que hagan sus preguntas. Aquí en el chat, ustedes pueden revisar, el mail es c-enriques-s-arroba-utla.cl Y Gonzalo, tú con la palabra para continuar con el diálogo. Quería volver, en relación a los impuestos, el proyecto que envió el gobierno hace poco, bueno, y que está en discusión, entiendo, hoy día en la Cámara de la Mejora del Pilar Solidario, propuso eliminar algunas exenciones. El IVA a los servicios, por ejemplo, el 5% al impuesto a las ganancias de capital. ¿Cuáles son las otras exenciones que están mirando ustedes? ¿A dónde le quieren poner el diente en esa eliminación de exenciones que nos mencionaste hace poco? A ver, el tema del IVA a los servicios, solamente para complementar lo que me estabas preguntando, Gonzalo, es un tema que por lo general, en todos los países, existe el IVA a los servicios, ¿no? Y de alguna forma trata de corregir una distorsión que existe hoy en día. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros estamos pensando, por ejemplo, en la distorsión que existe entre el impuesto específico a las gasolinas y el impuesto específico al diésel, hoy en día existe una diferencia entre el diésel que tributa 1,5 UTM por metro cúbico y la gasolina que tributa 6, y hay que pensar en achicar esa brecha, en achicar esa diferencia, en parte además, digamos, por la contaminación que genera. El tema de las ganancias de capital es algo que ya lo has mencionado. El tema de la renta presunta es otro de las extensiones, digamos, en las que hemos pensado, digamos, que hay que avanzar. Yo creo que por esa línea van las extensiones de las cuales estamos hablando, ¿no? Y todo esto unido con, quizás, el tema que desde mi punto de vista es más importante, que es el control de la evasión. En ese sentido, yo por más que revisaba, no lograba encontrar la palabra reforma tributaria en el programa. No la encontré. Encontré aspectos, cositas así específicas, el IVA, excepción, la recaudación, pero el concepto de reforma tributaria propiamente tal, que es como un gran cambio, yo no lo vi por lo menos y revisé bastante, con bastante detalle. Y ahí quería preguntar si, porque los otros candidatos todos lo proponen, todos proponen reformas tributarias con distinto grado, digamos. Entonces me gustaría saber si eso tiene alguna razón, o ustedes creen que con una mejor recaudación, una mayor eficiencia del Estado, con eso podrían tener equilibrada la economía en Chile. ¿Por qué no está ese concepto así puesto como lo hemos visto los otros candidatos? De hecho, por ahí, perdona, perdona, Gabriela, por ahí vi una frase de Sichel, que la saqué, de hecho, y dice, aumentar el tributo no implica necesariamente más justicia. Y pienso que puede haber, quizás por ahí, quizás una razón. Gabriela. Ya, ya, entonces voy por partes. La primera, el programa que está subido, digamos, presentado, y el programa que se ha podido leer, solamente para hacer una precisión, es el programa que nosotros elaboramos para las primarias. Este programa, además, digo, después de las primarias, y después de que Sebastián ganó las primarias, nosotros también nos abocamos en diferentes comisiones a ya hacer más como medidas en lo concreto. Por ejemplo, te podría decir qué sucede con el tema de la eficiencia energética a nivel de las casas, que en el fondo pueden cambiar los vidrios y poner termopanel para ser más eficientes desde el punto de vista energético. Medidas concretas en términos de, no sé, de educación, o por ejemplo, hacer la cuenta de qué proponíamos directamente en tema del Royalty. Entonces, que son como con números, con una investigación atrás, más allá de lo que fue el programa de primarias. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, o el segundo tema, es que en el fondo lo que nosotros proponemos no implica solamente un aumento de la recaudación, sino que implica una mayor progresividad también. Porque si pensamos que vamos a eliminar exenciones y vamos a controlar la evasión, en realidad es un programa o es un cambio tributario, o son medidas tributarias que implican una mayor progresividad. O sea, implican una mayor recaudación e implican una mayor progresividad. No hay, no se menciona la palabra reforma en el sentido de que no implica los últimos cambios que hubo de desintegrar, integrar, semi-integrar. Por la sencilla razón de que en el fondo también hay que darle tiempo a las medidas que fueron puestas en marcha a que maduren, digamos. No podemos, lo que sí sabemos es que los cambios permanentes generan demasiada incertidumbre. La incertidumbre ha tenido un impacto significativo en la inversión y eso se ha traducido en parte en un menor crecimiento. Y con un menor crecimiento no podemos hacer frente a las demandas que queremos hacer frente. Perfecto, y eso explica por qué la palabra reforma como tal no está en el programa. Correcto. Gonzalo. Hoy quería llevar a otro tema que va a ser del interés de bastante nuestros estudiantes, el tema del emprendimiento. Bueno, el emprendimiento como motor de la economía dice la página web del candidato, pero ¿cómo ese slogan se traduce en medidas concretas? Si nos puedes contar un poco y podemos conversar un poco de eso. Puedo contarte muchas cosas, pero hay cosas que todavía no puedo decir porque no salió el programa. Pero a ver, sí, en primer lugar, el emprendimiento o el fomento al emprendimiento puede estar desde una de las medidas que tenemos como contempladas, que es la digitalización de las pymes, por ejemplo. Una de las cosas que nosotros hemos visto este año en Chile y en el mundo es que la recuperación económica de esta pandemia ha tenido la forma de CAF. Y eso quiere decir que hay ciertas compañías, pymes, quienes han logrado de alguna forma adoptar ciertas tecnologías y adaptarse al teletrabajo han tenido mejor recuperación que los sectores de la economía que eran más intensos en contacto y que por lo tanto, por ejemplo, el sector servicios y que no estaban digitalizados. Entonces, lo primero es pensar en planes de digitalización. Lo segundo es acompañamiento en el financiamiento. ¿Verdad? O sea, con programas de financiamiento, digamos, con acceso a créditos y con acceso además a capacitaciones para poder desarrollar el emprendimiento. Después tenemos otras medidas que hemos hablado que tienen más que ver con la forma en que podemos fomentar el emprendimiento, que no tiene solamente que ver con el financiamiento, que tiene que ver con una cultura del emprendimiento, que está más ligado con labores, a ver, ¿cómo lo puedo decir sin darte mayor detalle porque todavía no lo comentamos? Que tiene que ver, por ejemplo... De aquí no sale, no te preocupes. De aquí no sale. Me imagino, sí, sí, sí. Nosotros tres. Nosotros tres nada más. Que tiene que ver que tiene que ver más, por ejemplo, con el acceso a los mercados de financiamiento. No solamente con los préstamos por el lado del sector bancario o por el lado de ciertos organismos, sino con el acceso al financiamiento por parte de mercados. Y eso yo creo que es súper importante. Una de las preguntas que recibimos y justamente era uno de los temas a los que te queríamos llevar. Tiene que ver con el tema del empleo femenino. Y dice, una de las desigualdades que afecta a la mayor parte de la población es la de género. Muchas mujeres perdieron o dejaron su trabajo a raíz de la crisis sanitaria. ¿Cuáles son las propuestas en el programa de gobierno para promover la reincorporación de las mujeres en el mundo laboral? Hay algunos acápites por ahí, al menos en el programa de primarias, pero probablemente tú nos puedas comentar un poquito más en detalle porque el tema de género, el tema laboral y género. Sé que hay algunas medidas que son mujeres y jóvenes, pero focalicémonos en mujeres. ¿Cuáles son las medidas que se están pensando para este tema? Sí. El tema de género, o sea, se sabe que la mujer ha retrocedido 10 años en el mercado laboral como consecuencia de la pandemia. Y además, en las mujeres recae muchas veces el tema de los cuidados en la casa. durante todo el tiempo en el cual los niños no fueron al colegio, la mujer muchas veces tuvo que abandonar el trabajo para quedarse como jefa de hogar, en realidad en la casa, cuidando a los niños, digamos, con lo cual el hecho de que no se reabrieran las escuelas hacía más complicada todavía la situación. Yo creo que en el tema de género lo más importante, te diría desde mi apreciación, porque hay muchas medidas, pero por ejemplo, hay programas educativos solo para mujeres, que son, digamos, para mujeres que se han quedado fuera de la fuerza laboral por estas razones o por otras, y que ahora lo que sucede es que quieren volver a la fuerza laboral y no hay un punto de unión entre la oferta y la demanda. Tienen que reentrenarse de alguna forma para volver a la fuerza laboral. Hay programas específicos diseñados para mujeres. Es cierto que en el fondo hay un concepto de que en este tiempo ha habido mucho emprendimiento femenino, pero básicamente lo que buscamos es, y mucho de lo que es el trabajo salió de la formalidad, durante la pandemia. Entonces tenemos que ver cómo volvemos al mercado formal, no solamente a las mujeres, digamos, sino a hombres y mujeres, y cómo de alguna forma permitimos el reentrenamiento de estas mujeres. Porque lo que sí estamos viendo, que de alguna manera es algo que no digamos que ayuda, sino que hace que sigue este círculo vicioso de la desigualdad, es que hay muchas demandas y muy buenos sueldos para las personas que están más capacitadas, pero que en los hogares más vulnerables, si hay menos capacitación, no hay una demanda por esa mano de obra. Entonces tenemos manos de obras, por decirlo de alguna forma, por referirme a las tasas de ocupación, por referirme a las personas per se, tenemos, digamos, enfrentamos demandas distintas. Hay sectores que tienen capacidad, que perciben buenos sueldos y que hay demanda, y hay sectores donde no hay demanda, pero tenemos que hacer que eso se junte. Y uno de los factores que hacen esto posible es la capacitación. Son los planes educacionales. Perfecto. ¿Gonzalo? Y ahí, cuando hablamos de capacitación y de planes, ¿están pensando en sistemas donde hay oferentes privados, donde el Estado asume un rol, o el gobierno asume un rol más activo? ¿Cómo se están imaginando eso? No, yo creo que nosotros siempre tenemos que pensar en que la propuesta nuestra o el planteamiento nuestro o el programa nuestro no está pensando en un aumento del tamaño del mercado. Lo que pensamos es que, bueno, el mercado tiene que ser más eficiente, hay ciertos programas, hay muchos programas que hoy en día da el Estado que tienen una mala evaluación, esos programas se pueden reasignar, en la medida que se reasigne se beneficiarán a otros sectores y a otras personas, pero a tu pregunta pensamos en que sea algo mixto, en algunos programas vendrá el financiamiento por parte de la reasignación de algunas propuestas y en otros programas jugarán algún rol actores privados, digamos, pero no estamos pensando de hecho, por ejemplo, si uno como que busca en el programa, en todo momento lo que se menciona es que lo que queremos es eficientar el Estado. O sea, ponte tú, que nos viga sucediendo que los cabellones operan hasta las 2 de la tarde, eficientar el uso de los recursos que ya tiene el Estado. ¿Significa reducir el tamaño del Estado? Porque eficiental no es una cosa no es una cosa y la otra. ¿Reducirlo está incluido? No, 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 no hemos hablado de reducción, pero lo que sí hemos hablado por ejemplo es que el Estado, por ejemplo, en el tema del emprendimiento, el Estado acompaña al emprendedor. El emprendedor necesita financiamiento, el emprendedor necesita un acompañamiento, el Estado acompaña al emprendedor. No es el Estado quien emprende. O sea, no es un rol paternalista del Estado, pero sí lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces, por ejemplo, el Estado está en ciertas situaciones de vulnerabilidad. Cuando el grupo familiar, cuando las personas empiezan a estar mejor, el Estado debe acompañarlos y el Estado debe ir a acompañarlos a lo largo de toda su vida. No sé, si alguien se queda sin trabajo, tiene que, o sea, el mayor miedo de mucha gente cuando pierde su trabajo es que además del trabajo, después termina perdiendo la vivienda. ¿Y por qué? Porque cuando se pasa de la situación de vulnerabilidad a estar a la clase media, el Estado es como que ya no juega ningún rol. Entonces, muchas familias se sienten desamparadas. Entonces, la idea es que el Estado acompañe a lo largo del ciclo de la vida y sobre todo cuando hay momentos difíciles que están atravesando diferentes familias, pero no que haya un aumento del tamaño del Estado. vamos a ir cerrando ya con las últimas dos preguntas. Me gustaría hacer la penúltima, después le dejo Gonzalo la última. Me gustaría saber en qué se diferencia la propuesta del programa económico del candidato Sichel de los otros candidatos, para que la gente pueda hacer el distingo. Yo voy a hablar de la propuesta de Sebastián. Y yo creo que esta propuesta es una propuesta que tiene un gran cambio asociado a la forma en que se habían hecho los programas económicos hasta ahora. Y el gran cambio es poner a las personas en el centro, acompañar a las personas a lo largo de su vida, y básicamente buscar la reducción de la desigualdad con una herramienta que ha probado ser la más eficiente y que además nos permite hacer cambios en un corto periodo de tiempo. Porque quizás, como te decía anteriormente, para mí el gran factor de movilidad social es la educación. Pero para que nosotros veamos los efectos de la educación, pasan muchos años. En cambio, que esto en las transferencias directas lo vemos de manera rápida. Entonces, yo creo que el programa de Sebastián implica eso. Y tiene asociado un gran cambio, que es el poner a las personas en el centro. Pero también es cierto que es un programa que se preocupa no solo por la generación actual, sino por las generaciones futuras. Y en ese sentido es que para nosotros es súper importante la responsabilidad fiscal. el retomar la senda de crecimiento, el respetar los contratos, el respetar la propiedad privada, el seguir atrayendo inversión para retomar la senda de crecimiento, el mejorar en temas en los cuales hemos estado al debe durante más de una década, como es la productividad. Entonces, básicamente, nosotros lo que proponemos es algo que es realista y realizable. Porque, dado que tú me preguntabas de otros programas, hay otros programas, por ejemplo, que suponen un aumento de la carga tributaria de entre un 8 y un 8,5% en 8 años. Nosotros proponemos un aumento de la carga tributaria de 3% en 8 años. Pero resulta que cuando nosotros nos ponemos a ver lo que ha sucedido en otros países, que entre el año 2000 y el año 2019 han aumentado un 8% de su carga tributaria en 8 años, que es lo que plantean otros programas, encontramos solamente dos experiencias. Y esas dos experiencias son Argentina y Turquía, que lograron aumentar su carga tributaria en 8% en 8 años. Y en los dos países se terminó en una crisis. Entonces, yo creo que lo que nosotros proponemos es un programa que implica un cambio no menor de poner a las personas en el centro, pero que está formulado de una manera responsable. Porque nos tenemos que preocupar de que, no solamente de que alguien vale la fiesta, digamos, sino que nos tenemos que preocupar no solamente del presente, sino de que, de las generaciones futuras. ¿Ya? Entonces, yo te diría que eso es el gran hilo conductor del programa, el hacernos cargo de la situación actual, pero de una manera responsable. Gonzalo, para que cerrar, la última pregunta. La última pregunta se relaciona un poco con lo que preguntó Nacien Mauro, pero Sebastián Sistel fue ministro del gobierno actual y estuvo también en la Corte, en Banco Estado, y por lo tanto creo que algo que quizás a nuestra audiencia le gustaría saber es en qué se diferencia el programa que está proponiendo Sebastián Sistel de lo que ha sido la política económica en el gobierno actual. ¿Cuál es, dirías tú, estos son los elementos que hacen a esta candidatura distinta al actual gobierno? Bueno, yo no trabajo para el actual gobierno, pero la realidad es que una, no, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo Gonzalo, te entiendo. Yo, si tuviera que elegir una palabra para de alguna forma describir lo que ha sido la actuación en estos últimos años y quizás más de los últimos años desde que empezó la pandemia, quizás aunque no lo podamos creer llevamos un año y medio con esto, ¿no? La pandemia llegó a nosotros en marzo, por más que en China empezó como en octubre, ha sido una, si tuviera que elegir no una, dos palabras serían respuestas tardías. Siempre ha habido una respuesta tardía. Ha habido una respuesta tardía en términos de reforma de pensiones, ha habido una respuesta tardía en términos de cómo mejoramos no la cobertura, sino la calidad de la educación. Ha habido una respuesta tardía en hacer llegar recursos a las personas en el peor momento cuando tuvieron que hacer frente a las cuarentenas y no pudieron salir a trabajar. Había un estudio que me acuerdo que leí antes de la pandemia que señalaba que el 53% de las familias quedaban en situación de vulnerabilidad en Chile después de tres meses sin trabajo. Entonces, si tú me preguntaras a mí cuál fue el factor común de todo este tiempo, una respuesta tardía. Una respuesta tardía y una desconexión con lo que necesitaba la gente. Y me parece que este programa, me parece, no, estoy convencida que este programa se hace cargo de eso. Se hace cargo de las necesidades, se hace cargo de las mejoras en educación, se hace cargo de las transferencias, se hace cargo de lo urgente, como es una pensión básica universal, y se hace cargo de lo de mediano y largo plazo, como es un aumento de la cotización para financiar pensiones futuras. Entonces, me parece que este programa es todo lo contrario de lo que ha sucedido hasta ahora. Me parece que hasta ahora lo que hemos tenido es como algo reactivo. Nunca nos hemos anticipado. en cambio que ahora estamos pensando qué es lo que se necesita, qué tenemos que hacer ahora para hacer frente a las necesidades que existen hoy sin despreocuparnos de las generaciones futuras. Me parece que es una gran diferencia lo que existió hasta ahora. Muy bien. Gabriela. Un placer. Para finalizar. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Sí, Gabriela, te quiero agradecer tu tiempo, tu paciencia para explicar muchas cosas de las propuestas. Entendemos también que hay cosas que todavía no ven la luz. Vamos a estar atentos a ellas. Y te quiero agradecer y de paso invitar también a la gente porque vamos a seguir con este ciclo todos los miércoles trayendo a las personas encargadas económicas de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales. Así que, Gabriela, un abrazo grande para ti, para Gonzalo, para la gente también y será hasta la próxima semana donde vamos a seguir conversando con este mismo tema. Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Para mí es un honor estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau.